Música Bueno pues ya casi se llena Ya ha resistido ahí Medio tembeleque todo este asunto Pero es que no hay tablas Y no se puede quedar ese cemento Además va a ir abajo de la tierra Cuidado ahí Así fue y así es Al nivelarlo ahora si voy a saber hasta donde va a quedar Ahorita nomas le levanté un poquito Para que no se desperdiciar y para aprovechar Que era temprano porque todavía era temprano Y como compré dos bultos de cemento Pues ni modo de dejarlos ¿Dónde lo iba a dejar? Ni modo de decirte que te lo llevaras a tu casa o algo ¿Y cómo? No traemos carros O sea hay muchas cosas Hay muchas cosas que tiene uno de inconveniente cuando hace esto sin carro Entonces la solución fue esta Siempre hay que encontrar una solución Pero si uno se queda sin hacer nada Esa no es solución La solución es hacerlo Como sea Y sabiendo obviamente que esto va a quedar abajo de la tierra Esto va a quedar abajo de la tierra todavía Todavía no está nivelado Miren nomás los fondos subieron Está grandote Y ahora más aquí faltó poquitito Ahí si me traes poquito para rellenarle aquí este pedacito Esto es tardado porque no hay Tablas Ni son tubos No había aquí en la ferretería No había nada Entonces Se va a tener que traer Armado O buscar tablas Ahí está el problema Otra vez Al mismo Si se fijan Volvemos al mismo problema de siempre No hay tablas ¿Por qué no hay tablas? Porque no hay donde cargarlas Ni donde dejarlas Entonces se fijan Que siempre hay un obstáculo Pero Alguien diría Bueno entonces no hago nada No tengo tablas Ni tengo donde dejarlas Ni tengo carro Mejor no hago nada No El chiste de una persona Que está haciendo algo Es No quedarse Decir Bueno pues Ni pedo No se pudo No No Hacerlo Hacerlo Buscar la manera De hacerlo Y si la hay Todo el mundo Podemos encontrar Una solución Casera Repito que esto Nada más es Porque No hay vehículo No hay tablas Nada más Y porque Se tenía que hacer algo Ya estaba el cemento Aquí muchachos No podemos dejarlo No es justo Despersear las cosas Y estamos calando El Moctezuma También Es una de las cosas Que les dije Que íbamos a calar El Moctezuma Ahí está Miren El primer pilote Muchachos Así se va a ver De arriba Y no se va a ver Puesto que aquí arriba Va a ir una cadena Miren Se hizo un pilote Maestro Genio De 30 Que barbaridad Miren Es cierto Que barbaridad Pero va a ir abajo De la tierra Y está muy fuerte Que es lo más importante Miren Estoy parado En la zapatota Gigantesca De casi 50 metros De grosor Y vamos a la otra Y de acá arriba Así quedó El primer pilote Que todavía le falta Un poco Le faltan como Unos 20 centímetros Hacia arriba Pero así quedó Por lo pronto Falta nivelarlo Aquí nada más Es pura fuerza Nada más Es subirlo No está bonito Tal vez Pero está fuerte De aquí para arriba Si tiene que ir bonito Lo que sigue Tiene que ir sobre la línea Aquí si tiene que haber Tablas y de las buenas Estaremos de acuerdo todos Bueno muchachos Pues ya me iba a ir Pero Como voy a sobrar Otro poquito En este sábado Ahora si ya son Las casi las 6 Son las 5 Maestro Genio Buen cabrón Ahora si me cansé La gente también Es otro pilote Medio pilote De 40 por 30 De una vez Para que convenga Sobró mucho Y bueno Miren lo que hice Volví A hacer mis cosas raras Así dice maestro Mire Pero que se nos perdió El cemento Y hacer medio pilote Que el que va a quedar abajo Y mire La línea quedó bien Como debe ser Así que maestro Fue muy duro este trabajo Son como las 5 maestro Son las 3 de allá A lo mejor si Está tecateando Pero Salud maestro Genio Por ser mi maestro Por ser mi maestro Que yo sé que nunca voy a aprender Como usted Maestro Pero El chiste es hacerlo Lo que lo estaremos de acuerdo Lo que importa es hacerlo Y esto va a ir abajo Repito Una y otra vez Ya cuando veremos Lo difícil Que es bien lineado Bien plumeado Bien nivelado Es lo que sigue Las cadenas de cimentación Y de desplante Cuidado ahí Pero está bien puesto Aquí mire maestro 2 centímetros de tolerancia Igual que en el otro lado Así que bueno Sin querer Esto fue un extra maestro Muchas gracias Muchachos Aquí está Esta manera de encajonar Porque Porque no hay tablas Repito otra vez Esta es una manera extraña De encajonar O de encofrar Para una zapata exterior No estaría bien Para una Zapata interior Si Para un pilota exterior Se vería feo Pero para un pilota interior Que va abajo de la tierra Lo que importa es la fuerza Aquí Se tuvo que hacer esto Cuidado con esto Que se está estorbando Acá abajo Debe que se hacierto Esto Cuidado aquí Muchachos No tengo sonotubos No traje madera Pero inventé Mi propio sonotubo Aquí traigo Mis sonotubos Miren Maestros Este es un sonotubo Que yo lo hago A mi tamaño Porque no traigo sonotubos Alguien diría Y como le haces Para que Mira Está gordísimo Este Aquí No hay truco Ni error Un alambre Muchachos Aquí miren Como está abrazando Aquí Aquí está abrazándolo De pieza a cabeza Pero No es suficiente También hay unas piedras Unas rocas Que están ayudándole Todo es maña En la vida Si vamos a ver aquí Algo que les voy a mostrar Así que no puedo hacer Maravillas muchachos Pero esto es un invento Un invento Al que quiera También ese es otro De los Que utilizo Para hacer simbra O como se llama Para hacer que Encajonamientos Para hacer moldes Molduras O como se llame Miren ahí Te hago mucha Estos son mis Sonotubos Inventados También les voy a pasar Otro secreto Si no tienen sonotubos Agarren un bote De estos Y quitenle el fondo Y también ya se convirtió En un tubo En un sonotubo Miren Esto es para zapatas Nada más O sea para poner Los pilotes Vamos a quitar La simbra Y aquí estamos viendo Que clase de simbra es Así que este pilotote Bien macizo muchachos Cemento Moctezuma Se los recomiendo Está un poco más fuerte Que el monterrey Aquí se ve Como piedra Ahora vamos a ver Esta otra A tratar de quitarla Aquí voy para abajo La de arriba Estaba con este alambre Muy sencillo Listo Este alambre Estaba muy sencillamente puesto Se jala Y listo ¿Por qué se despegó? Porque tenía tierra Se los recomiendo Ahí está el color Tiene un color más fuerte Que el monterrey El monterrey Se ve muy blancuzco Sinceramente Y este se ve gris Bien verde Miren Lo vamos a dejar de prueba Vamos a dejar quemadura Aquí tiene un día apenas Pero ahí se ve claramente Como está de fuerte Moctezuma Muy bueno Para mi opinión Ahí está Un pilotote gigantesco De 30 por 30 Más bien 40 Miren Aquí le sobró un cacho más De este lado Se pasó poquito Fueron 40 Supuestamente son 30 Por 30 Pero hay partes Donde se pasaron Y aquí está La gran zapata gigante También Aquí midió 40 De alto Y acá 30 Ahí se ve Ahí se ve Más o menos Se tapó un poco Con la tierra Bueno Ahí estamos muchachos Ahora vamos a nivelar Ya lo veremos Desimbrado Primeramente Dios Y ya me dirán Pero lo que importa Es que aquí está Este piloto Es muy resistente Si lo hice Pues por lo menos Y si no lo hice Eso sí sería La más grande El más grande De los fracasos Ahí está muchachos Gracias a Dios Aquí fue Así fue Así fue muchachos Disculpen por todo Lo que He aprendido Y lo que no he aprendido O más bien Porque no traigo tablas Aquí no hay que Tampoco no hay que sentirse Tan culpable Es por una cosa Que no es Necesario Sentirse tan culpable Aquí simplemente No hay tablas ¿Qué pasa si no hay tablas? Ay cuidado Me ando cayendo No hay tablas muchachones Disculpen por eso No sé si me están Que disculpar o no Por no tener tablas Tal vez Si alguien diga Que no me disculpa Y tal vez Yo le dijera Bueno pues Tal vez Para la próxima Me disculpen Muchachos Un genio Hay muchos genios Albañiles Los respeto Y jovencitos Hay muchos jóvenes Y grandes También hay Ahí está el maestro Jube El maestro genio Todos ustedes Grandes maestros Se les aprecia Grandes albañiles En este sábado Ya son las 5 horas Y casi Cuidado Ahora si son las 5 Muchachos Bueno Gracias a Dios Aquí estuvo esto Así está La simbra Vamos a revivirla